La reactivación económica ha generado un aumento significativo en el número de usuarios que se movilizan en el metro. Por ello, en cada estación del sistema se mantienen los controles para garantizar que el aporo por viaje se mantenga en un 35%. Los accesos de las estaciones, no se controla el tema del pico y cédula, no se controla las medidas de excepción, pero continuamos haciendo controles frente al uso del tapabocas, todas las medidas de bioseguridad y el cumplimiento del aforo del 35% hasta hoy. Se espera que a partir de mañana el sistema de transporte masivo pueda aumentar su capacidad a un 50% por cada viaje, esto para atender la demanda de usuarios, pues desde este lunes inicia una nueva fase de reactivación. Hemos venido a la espera y preparándonos desde hace mucho tiempo para ese cambio del 35% al 50% de ocupación. Estamos a la espera de la autorización del Gobierno Nacional, donde nos permita poder ingresar más viajeros por cada vehículo. Adicional, a partir de mañana se espera que se habilite el acceso norte de la estación Alpujarra. A partir del día de mañana, habilitaremos la estación Alpujarra entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Se pone en uso por el ingreso de personal adicional a la gobernación y a la alcaldía, lo cual traerá más usuarios para esta estación. Las estaciones que más aumento de viajeros han reportado son Nikia, Acevedo, Hospital y San Javier y las estaciones de buses en las paradas de la Universidad de Medellín, Los Alpes, Esmeralda, Manrique y Gardel.